Muy pero muy buenas amigos de Ajedrez Life Market. Si estás mirando este vídeo seguramente es porque o bien te ha llegado un email, porque sos un creador de contenido de youtube o bien porque al entrar en google adsense encontrás como estás viendo ahora en pantalla una alerta ahí en color amarillo que te dice que tenés que completar la información fiscal de google adsense no sabes cómo rellenar la información de google adsense quieres saber cómo funciona esto de la nueva información fiscal para youtube o bien para google adsense tenés dudas con el formulario w8b en w8b larga en bueno entonces este vídeo es para vos te pido que lo mires completo porque así vas a entender cuáles son los países que tienen por ejemplo tratado fiscal y cuáles no cómo completar este formulario porque youtube pide información fiscal o adsense pide información fiscal bueno todo lo vamos a estar tratando paso a paso en este vídeo que seguro te va a ayudar a vos va a ayudar a otras personas también así que si querés compartirlo no te olvides dejar un pulgarcito arriba y un like y sobre todo la mejor forma de agradecer siempre suscribirse al canal además si te interesa todo lo que es tecnología whatsapp toda la parte de inversión script o monedas bueno suscribirte al canal y activa campana de notificación así te enteras primero que nadie cada vez que sale un vídeo vamos directamente a mostrarte acá en pantalla estás viendo google adsense y es que acá en esta parte donde aparece la alerta amarillo te dice compruebe si debe de facilitarnos más datos fiscales todos los creadores y partners de youtube deben enviar su información fiscal para garantizar que los impuestos pertinentes que se apliquen a sus pagos sean correctos te traduzco un poquitito esto sea que nos estés mirando bien desde argentina desde méxico desde los eeuu colombia panamá bueno españa donde sea que estés básicamente lo que adsense en realidad quien te pide esto es google adsense no importa si sos youtuber si tenés un canal de youtube o si simplemente participas como partner y ahí publicando algunos avisos de adsense en cualquiera de los dos casos ellos quieren que les proporciones información fiscal a los fines de que bueno fundamentalmente esto tiene que ver con la recaudación de impuestos en los eeuu y no es una gestión propia de el país en donde estés como te decía si estás en chile en argentina en españa y no es precisamente tu país el que en esta ocasión está buscando los impuestos sino más bien lo que google adsense está haciendo es que como son una suerte de agentes de retención obligados por el estado de los eeuu entonces tienen que deducirte impuestos y quieren saber cuánto te tienen que tomar de impuestos cuánto te tienen que cobrar en virtud de la información que vos les proporciones es posible que no hayas añadido antes información fiscal pero bueno ahora recientemente seguramente te llegó un email ahí de parte de google adsense o de youtube diciéndote que tenés una fecha tope de hecho aquí en el canal hemos hecho otro vídeo donde se habla acerca del nuevo impuesto a los youtubers y cómo hacer para pagar lo menos posible no estamos hablando de trampear ahí el sistema sino más bien al contrario no alinearse lo antes posible con el requerimiento para que vos pagues tus impuestos o google te deduzca tus impuestos pero que estos sean lo más acotados posibles en vista de tu situación particular si vamos a lo que es esta parte como tenemos que hacer paso a paso gestionar información fiscal le damos clic vamos a darle a que aquí a añadir información fiscal al botón que está en color azul tenés que estar rodeado por cuestión de tiempo a mí me caducó la sesión así que vamos a darle acá continuar para que nos ingrese al sistema van a verificar tus credenciales ahora sí entonces comienza el formulario como te decía con el botón azul que crecía más recién o con gestionar información fiscal primer paso llenar la información fiscal de eeuu acá te avisan que te van a hacer una serie de preguntas que en realidad quien está solicitando de esto es la irs como te comentaba antes y no tú la entidad digamos de tu el gobierno de tu país en particular en este punto lo que tenés que llenar es si sos un particular o una entidad creo que en la mayoría de los casos si estás mirando este vídeo lo más posible es que seas un particular así que le vamos a dar siguiente luego de esto te van a preguntar si sos un ciudadano de los eeuu así que esto es muy sencillo no tenés demasiado que pensar vamos a poner que no si estás en cualquiera de los países que no es eeuu le damos siguiente y ahora el punto quizá este que origina más consultas es este según las respuestas que has seleccionado tenés que llenar el formulario w8 correspondiente y aquí tenés dos alternativas la primera de estas alternativas es el famoso formulario w8 ben que es el que usan las personas físicas que están fuera de los eeuu y que además te permite reclamar beneficios por un tratado fiscal en tanto y en cuanto tu país pertenezca a la lista de los que están en condiciones de hacer esto la otra oportunidad de la marca acá es el formulario w8 si que es el que usan las empresas o las personas físicas que están fuera de eeuu y que obtienen ingresos relacionados con una actividad comercial o de negocios porque comienzan perdón porque están realizando actividad comercial con eeuu y que presentan la declaración de renta en eeuu así que me animaría a decir que la mayoría de los casos es el que te corresponde a vos este de aquí que es w8 ben sin así que vamos a seleccionar esta alternativa y nos vamos a ir con el botón al formulario w8 ben no te asustes porque no es complejo lo puedes hacer perfectamente simplemente tenés que completar en el primer campo tu nombre y apellido completo tu país de ciudadanía y aquí está la lista de países del cual tienes que seleccionar de donde sos ciudadano donde sos residente y el team o itin fíjate que son opcionales aunque no está claramente identificado si llegas a ver bien y tenés buena vista acá en grisecito claro dice que es opcional a menos que solicites los beneficios de un tratado fiscal en este punto entonces si no vas a solicitar un beneficio correspondiente a un tratado fiscal no sería imprescindible por lo menos obligatorio que llenes este número que está aquí o este código de identificación que de acuerdo a cada país se llama de manera distinta y tiene diferente longitud así que a menos que vayas a querer solicitar exención digamos o beneficios particulares en vista de un tratado que tenga tu país con los eeuu esto puedes dejarlo sin completar vamos a darle siguiente acá tenés que llenar la información de domicilio podés acá completar el país vamos a llenar los datos de la dirección calle con número el código postal la ciudad llegamos acá vas a seleccionar del desplegable de la provincia muy bien y desde aquí le vamos a dar a siguiente vamos de vuelta acá así completamos aquí nuevamente perdón ahí bien una vez más vamos a seleccionar aquí podés tildar también la casilla de que los datos son coincidentes muy bien y finalmente llegamos a esta instancia que es el formulario fiscal W8BEM donde te pregunta acerca del asunto de si vas a reclamar algún tipo de retención reducida en virtud de un tratado fiscal que tenga tu país con los eeuu si le pones que sí acá vamos a estar viendo la lista de cuáles son los países que tienen un tratado fiscal con los eeuu te la voy a mostrar desde aquí el primero de los países ahí no se llega a ver pero es China no creo que nos estén viendo mucho desde China honestamente y tenés acá los países que tienen tratado fiscal te lo muestro así despacito así llegas a apreciarlos bien si ves que tu país está en la lista entonces sos uno de los agraciados que puede solicitar que le cobren menos impuestos de los que google adsense youtube si sos youtuber o si pones avisos en google adsense si sos un partner te va a estar sacando si mostramos de vuelta la lista hasta aquí arriba y como se puede apreciar en el caso de españa si hay un tratado fiscal pero no son muchos por no decir ninguno los países de latinoamérica de centroamérica sudamérica que hay listados aquí méxico cuenta con este beneficio buenas noticias para la gente que está en méxico allí fuera de esto como podés ver en el caso de por ejemplo argentina colombia chile uruguay paraguay venezuela ecuador perú no están tampoco costa rica no está guatemala en fin no están dentro de esta lista así que si tu país no está en la lista vamos a darle aquí que no estamos reclamando ningún tipo de retención reducida no hay otra cosa que podamos hacer esto hasta que el país en cuestión cambie o genere este tipo de acuerdos no se puede hacer ninguna otra cosa así que vas a seleccionar que no y le vas a dar al botón de siguiente vamos a esperar un poquito a que cargue acá muy bien acá podés ver el formulario confirmamos y aquí le damos siguiente vamos a ingresar nuestro nombre nombre completo y apellido nombre completo y apellido muy bien eres la persona que figura en la sección de la firma le vamos a dar que sí y le vamos a dar siguiente muy bien punto número 6 actividades y servicios ofrecidos en los estados unidos y declaración jurada ha llevado a alguna a cabo alguna actividad o servicio para google en los estados unidos no tilde en la casilla de checkbox bien vas a enviar información fiscal para un perfil de pagos nuevo o ya creado que no ha recibido pagos o para uno ya creado que ha recibido pagos bueno esto dependerá de tu situación en particular si sos nuevo aquí o si ya has cobrado antes no en mi caso voy a poner este de aquí abajo y le vamos a dar un tilde a la cajita aquí al checkbox y le vamos a dar enviar y con esto una vez que te venga ahí la confirmación vamos a guardarla perfecto esto es lo que te tiene que dar aquí ves en verde que la información fiscal de los estados unidos ha sido aprobada si llegaste hasta este punto entonces felicitaciones ya sabes cómo completar el formulario de información fiscal que te está pidiendo youtube que te está pidiendo google y hemos tenido éxito en este asunto así que si te interesa todo lo que tiene que ver con este asunto de adsense de generar ingresos en dólares te dejo con el siguiente vídeo que seguramente también te va a interesar porque trata precisamente de cómo generar ingresos en dólares una vez y una vez